Soy Cecilia Foronda, la directora de energía y personas de CODES. En nuestra área no solamente trabajamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito de la energía, sino también para mejorar la vida de las personas, especialmente las que se encuentran en situación de pobreza energética. Para nosotros es fundamental el trabajo que realizamos para lograr que todos tengamos esta energía y este confort en nuestras viviendas. Creo que el trabajo que hacemos en CODES no solamente es bueno para el planeta, sino que también es bueno para todas las personas. Es muy importante la labor que realizamos y que no solo se quede aquí, en las cuatro paredes de nuestra oficina, sino que trasciende. Es un trabajo que trasciende al día a día y que va más allá. Por eso también en mi casa somos también unas grandes activistas. El trabajar en CODES permite que mis hijas permeen la importancia de luchar contra el cambio climático, de ahorrar energía y de ayudar a las personas que tienen menos que los demás.